¿Cómo pensáis que se están distribuyendo los fondos para digitalizar nuestro sistema educativo? Tenemos dos grandes programas, uno dedicado a equipamiento y por supuesto ahí lo que tenemos en cuenta es el número de centros y aulas y de alumnos que tiene cada comunidad autónoma. En el caso de dispositivos para alumnos con necesidades socioeconómicas, nosotros tenemos en cuenta el número de alumnos que hay, el número de hogares sin dispositivos en las comunidades autónomas y la tasa de riesgo de pobreza de comunidad autónoma. No sientes más el debate de la eficacia y el concepto de la eficacia en estos momentos radica en dos elementos, la innovación y la digitalización. Teniendo en cuenta que no toda novedad es innovación, ni que todo por ser nuevo es bueno, ni toda digitalización es innovación. Son premisas que tenemos en cuenta en Castilla y León a la hora de trabajar con un tema que es verdad que ha cambiado de paradigma desde la pandemia. Cuando hablas de eficacia, para nosotros en Educasha sobre todo esto significa mejorar el impacto. La eficacia está muy relacionada con el impacto en el aprendizaje de los alumnos. Eso, cómo se mide, a través siempre de la cultura de las evidencias, que para nosotros el rigor, cuando hablamos de cómo se distribuyen los fondos, deben estar distribuidos a través del rigor académico. Es decir, basando todas nuestras políticas públicas con la evidencia científica con más rigor. Lo más importante no es cuántos ni cómo se están distribuyendo, sino si esos fondos están destinados a cumplir el objetivo de los ODS, es decir, el objetivo 4 de los ODS. Y si se va a hacer seguimiento para garantizar esa eficacia de los fondos. Lo importante ahora es cómo se está desarrollando la inclusión digital en las aulas, cómo se está teniendo en cuenta que toda esa transformación digital se está garantizando la inclusión. Los fondos son imprescindibles para hacer esta transformación digital, pero no únicamente los fondos. Y probablemente los fondos necesitan de un aterrizaje en las comunidades autónomas que permitan que sean muy eficientes, eficaces y generen un sistema sostenible y además que esos fondos efectivamente generen innovación. Son momentos muy complejos y a veces hay como cierto rechazo. Hemos tenido centros educativos que realmente esto les supone una tarea más añadida. Es decir, tenemos que intentar y trabajar con los centros educativos en colaboración para que la implantación de todo el desarrollo de plan de transformación digital sea efectivo, sea eficaz y sea bueno para nuestro alumnado. Porque en definitiva es el fin último. ¡Gracias!